Hola que tal amigos mi nombre es Dalia Quinn, bienvenidos a este su canal de All Studios TV y en esta ocasión vengo a presentarles una película de acción filmada en McAllen, Texas se llama El Amigo, esta es una historia policiaca muy interesante los invito para que la disfruten, no se olviden de suscribirse para que estén pendientes de todos nuestros estrenos y comenten desde que ciudad nos siguen, sin más que decir los dejo con esa película, besitos esta comadre este carro, por este si nos va a dar una buena feria wey vamos a quedar un par de días no cabrón, siempre quiero uno de estos algún día Panchito, algún día lo tendrás listos, súbanse cabrones ah cabrón, como lo hiciste, si esos carros son muy difíciles de robar ah ya te dije cabrón, con la vieja con la que andaba del dealer, le tumbé todos los códigos y ahora para mí para abrir estos carros, es pan comido wey le voy a marcar unas rucas, para que le caigan para dar para el depa, esto hay que celebrarlo en grande si wey, si wey, llámales, que por este nos da una buena feria que es eso wey puta madre, nos torcieron que nos torcieron y que madre, písale cabrón estás pendejo, nunca has visto los videos de persecución siempre terminan estampados en los semáforos mi madre, yo no quiero terminar así ¡Bájate al carro! ¡Bájate al carro! ¡Bájate al carro! ¡Bájate! ¡Márate al carro! ¡Márate al piso! ¡Márate al suelo! ¡Fíjate! ¡Acuéstate en el suelo! ¡Bájate al carro! 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 Amor, tan tarde, nosotros todavía aquí en cama, acostados. No te preocupes, mi amor, no te preocupes. Ayer tuve un día bien pesado y a veces a las horas que llegué. No te preocupes. ¿Sabes qué? Ahorita me levanto para hacer algo muy rico de comer para ti. No, mi amor, no. No quiero que te levantes. Te voy a ir a almorzar donde tú quieras. Me parece perfecto. ¿Bueno? Buena, mamá. ¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué no viniste ni a dormir? Necesito que me pases a mi papá, por favor. ¿Pero en dónde estás? Pásame a mi papá, por favor. ¿Te habla tu hijo? ¿Bueno? Papá, hice una chingadera y pues estoy encerrado. ¿Cómo que una pendejada, hijo? ¿Qué hiciste, cabrón? Pues dicen los policías que andaba robando un carro, pero no es cierto. Tú sabes que yo no ando haciendo eso, pa. No, no, no vayas con esas pendejadas, hijo. ¿Cómo que dicen? Yo no soy ningún pendejo, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Y en qué estación de policía estás? ¿En la de La Joya? ¿En la de Pambio? ¿En cuál estás? ¿Qué le pasó? Disculpen, ¿en qué estación estoy? Esta es la policía de Alto. ¿En la de Alto, no, pa? ¡Chingada madre! ¡Voy para allá! ¿Pero qué pasó con mi hijo? ¿Pues cómo de qué pasó? Pues están diciendo que robó un carro. Eso no puede ser. No puede ser eso, mi hijo no es... ¡Acéptalo, mujer! Es incapaz de hacer eso. No, acéptalo. Es incapaz. Todo el tiempo lo vives cubriendo. Sueltos culpa. Quiero que saques a mi hijo y me lo traigas para acá de regreso. ¿Qué tal? ¿En qué le puedo ayudar? Quisiera saber si tiene detenido aquí a mi hijo. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Roberto Motoa. Claro que sí, permítame un momento, no que yo busque en el sistema. Sí, claro, gracias. Sí, señor, aquí se encuentra su hijo. Lo agarraron por la mañana junto con otros dos por intento de robo. ¿De robo? ¿De rata? Señor, yo no sabría decirle. Por lo visto ya se enteró en lo que anda metido su hijo, señor Motoa. Sí, claro. Y mi hijo no es ningún rata. Bueno, eso parecía cuando lo iba siguiendo la policía. No le permito que hable así de mi hijo. Mire, señor Motoa. Su hijo es un delincuente. ¿Sabe usted que se robó un automóvil? Y nada menos que de un juez, ¿qué dice? ¿Qué? ¿De un juez? Así es. El juez es Robledo. Y por ese delito, señor Motoa, su hijo puede pasar un largo tiempo en la cárcel. Chingada madre. Este cabrón. ¿Y tiene usted pruebas? Las suficientes para que pase por lo menos cinco años en la cárcel. Sinceramente no es la educación que le ha dado a mi hijo. Lo entiendo, lo entiendo, señor Motoa, pero pues así es el sistema y así están las cosas. Ahora, pues usted puede pagar una fianza y su hijo puede salir y ahí usted en la casa lo corrige. ¿Cómo la ve? ¿Y de cuánto estamos hablando? La fianza, señorita, ¿de cuánto estamos hablando? Aproximadamente de unos diez mil dólares ahorita y el resto cuando le toque su corte. ¿Le escuchó? Usted decide, señor Motoa. A mi esposa no le va a gustar nada de esto. Pero debería quedarse ahí para que aprenda. ¿Está usted seguro? Sí. Claro. Completamente seguro. Bueno, pues... Es su decisión, pero... Es que a ver si puedo hacer algo por él. Permíteme tantito, señor. Sí, claro. ¿Qué estás haciendo, güey? Nadie está haciendo el baño sentadas. ¡No mames, güey! ¡No estás pentejeando! Le dije que ese carro era mucho lujo, cabrón, ese. Pues sí, cabrón. ¿Pero quién iba a pensar que era de un puto juez? Ni modo. Eso que nos sirve de experiencia para la otra. ¿A poco piensas a robar otra vez? ¿Qué crees, güey? ¿Que por una pescadita me voy a enojar? Pues yo estoy contigo, Roberto. Somos los cabrones de los dos. ¡Eh, cabrón! No te lavaste las manos. ¡Ah, cabrón! ¡Abre la puerta, oficial! ¡Ah, vamos! ¿Qué tal, muchachos? ¿Están cómodos? Eso. Pues... Ya veo. Tú eres San Roberto, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Muy sencillo, porque... Aquí está tu padre. Y, bueno, al parecer no va a pagar tu fianza. Aquí se van a tener que quedar un buen tiempo. Eso no es cierto. Aunque no es cierto. Ahí está tu padre y no está dispuesto a pagar nada por ti. Así es que... Se van a quedar un buen rato por aquí. Al menos que reúnan el dinero de las fianzas. Que no lo veo tan fácil, eh. O al menos que... ¿Al menos que qué? Bueno, al menos que me hagan un trabajito que requiero hacer. ¿De qué está hablando? Bueno... Ustedes son novatos y pueden ser de mucha utilidad. ¿Y qué hay que hacer? Mira, Roberto, se trata de algo muy sencillo. Es atrapar a un delincuente. No es nada peligroso. Tú vas a salir de carnada. Y una vez que atrapemos a estos tipos, pues entonces ya se podrán ir los tres. ¿Cómo que los tres? ¿Los vas a dejar ahí? ¿Para ir a hacer el chamba? No, no, no. No nos creas tan ingenuos. Ustedes dos se quedan. Tú vas y los atrapas. Y si lo logras, pues entonces ya podrán salir a tus amigos. ¿Y si salgo y no cumplo? Bueno, muy sencillo. Si sales y no cumples, estas dos ratas se quedan aquí. Y van a pagar el tiempo tuyo, ellos dos. A mí me da lo mismo, así es que tú decías. Acepta, güey. Y si puedes, a veces te sale aquí el chery y enviar con nosotros. A mi madre, ¿no las voy a dejar aquí adentro? Entonces, tú decides, te quedas o te vas. Acepta, güey. Y no te preocupes por nosotros. Sí, güey. Ya estamos adentro. No tenemos que perder. Ok. Voy a aceptar. No los voy a dejar abajo. Recuerden que soy su amigo y vendré por ustedes. Ya está. Gracias, Roberto. Muy bien. Muy inteligente de tu parte, Roberto. Alístate y acompáñame. Ya va a salir uno de ellos. Ya lo llevas al archivo ahí. Señor Motor, le tengo una buena noticia. Sí, dígame. Resultó que su hijo no es el culpable que pensábamos. Ella sabe por andar con malas compañías. En fin. Va a salir libre. Solamente te pago una multa y se va a poder retirar. Ah. Menos mal. Entonces pagaré la multa. Muy bien. Señorita Gloria, prepare la papelería y la multa del señor. Roberto Motoa se va. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Qué pasó? Pa, solamente me sacaste a mí. ¿Y qué querías, cabrón? ¿Que sacara a tus amigos también? ¿Después de que andan de ratas? ¿Les prometí a ellos también sacarlos, papá? Mira hijo, mejor cállate el hocico. Si no quiere que te pegue una bofetada enfrente aquí de los oficiales. Oficial, muchísimas gracias. Pagaré la multa. Nos vamos. Está bien, señor. Está bastante bien, muchacho. Ay, hijo, qué bueno que llegaste. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Chingada madre. Todavía que anda de rata y tú chiflándolo. ¿Es verdad lo que está diciendo tu papá, hijo? Contéstame, hijo. Ándale, cabrón. Dile a tu madre. Para que sepa la clase de hijo que tiene. Mira, mamá. Mejor luego hablamos. Y vale más que entiendas. Porque yo no voy a andar soportando esas pendejadas, Roberto. Y mañana mismo te busco un trabajo. Y tú vale más que dañes mi mano ese hueco. ¿Qué hay, Roberto? ¿Cómo va todo? Bien, oficial. No pensé verlo tan pronto. Pues ya ves. Acuérdate que tenemos un asunto pendiente. Claro que no. Estoy de sus órdenes. ¿Qué hay que hacer? Conoces a Pepe, ¿verdad? ¿El carrocero? Claro que sí. ¿Qué hay con él? Quiero que vayas a verlo. Él te va a decir lo que hay que hacer. Y espero que no me falles, ¿eh? Está bien. A él mismo le llamo. Espero no me falles. Vamos. Bueno. ¿Qué rollo, Pepe? ¿Qué pasó, Roberto? ¿Y ese milagro? Pues ya ves. Aquí andamos en las mismas. Qué bien por ti, hombre. ¿Qué me cuentas? ¿Qué tienes de nuevo? Me dijeron que tenías algo para mí. No me digas que tú eres el afortunado. Qué pequeño es el mundo, mira. ¿Afortunado? No, nada que ver. Sí, ¿no? Tú eres el que estás encargado de recuperar la mercancía. Me dijeron que tenías algo para mí. Pues, mira, tengo varios negocios pendientes que hacer. Pero por teléfono no me gusta tratar la mera verdad de negocios. ¿Qué te parece si te miro en mi casa? Está bien. Ya estás. Tienes que las personas. ¿Qué pasa, Roberto? Pásale. ¿Cómo está? Bien, Pepe. Hace tiempo que no te miraba, güey. Sí. No me digas que tienes problemas con la policía. Tú debes de saber más que yo de lo que se trata. Pero lo que no entiendo, ¿qué tienes que ver tú con la ley? No tienes que entender nada. A esta gente no le gusta tanta preguntadera. Tú dedícate a lo tuyo y Dios que nos bendiga. Eso intento hacer. Mira, este trabajo es diferente a lo que has venido haciendo. Es algo complicado. Ni pedo. Mis amigos están encerrados y les prometí sacarlos de ahí. Mira, Roberto. Sobreaviso no haya engaño. Ah, vale más que vayas armado. ¿Cómo que armado? Mira, esta vuelta es algo complicada. Puedes perder hasta la vida. Ah, pero sí te digo una cosa. Que si la pegas, son 250 cabezones que te vas a llevar a tu bolsa. Me van a pagar. Eso no me dijeron. Y aparte, suena bien arriesgado. Mira, el trabajo es así. Es arriesgado. ¿Lo tomas o lo dejas? Es tu decisión. Mi pedo. Todo por mis camaradas. Ok, bueno. Te voy a explicar cómo va a estar la vuelta. Mira, Roberto. Vas a tener que recuperar 15 kilos de coca que le robaron al Talibán. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Esa gente es muy peligrosa. Por lo regular siempre tienen de dos a tres gentes cuidando el trabajo. ¿Estás seguro que son del Talibán? ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Cuándo te has salido con una mentira? Pues nunca, Pepe. Disculpa. Mira, entrando a ese lugar, arrastra con lo que se atraviese. Niños, mujeres, ancianos. Lo que vaya a tu camino. No, güey. Niños y mujeres no. Yo los respeto. Pues será tu problema. El que va a arriesgar el trasero, va a ser tú. Que, que deja de estar las partes de los brazos. Que, que necesitan llegar. Y ya está. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Niños, mujeres, niñas. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, papá? Roberto, ¿te gusta ponerle el pase? No, papá, claro que no. ¿Cómo chingados que no? Si tienes todas las narices de agramo, cabrón. Papá, se lo juro que no. No jures nada, cabrón. Si sé bien en lo que andas metido. Pues sí, le pongo. Pero eso es personal. Todo el mundo le pone. Sí, yo sé, Roberto. Pero para mí es una vergüenza que un hijo mío ande de drogadicto. Prefiero que la vendas a que la consumas, cabrón. ¿En serio, padre? Mira, Roberto, sé que has de pensar que eres un recogido. Ya que somos bien distintos a ti. O has de pensar que eres un adoptado. Pero no, hijo. Yo te vine a ser del viente de tu madre. Ah, ya sé. De seguro uno de mis amigos te vino con el chisme. No, Roberto. Estás equivocado. Tus amigos son fieles a ti. Pero ni siquiera te has dado cuenta que tengo gente checándote las 24 horas. Sé que fuiste a hacer un trabajo y hasta mataste gente. Y fuiste y te robaste una mercancía. Pero quiero que sepas que esa mercancía era mía. Y mataste gente para ir a sacar a tus amigos de la cárcel. Ah, ¿no me crees? Checa en el asiento de atrás y verifica por ti mismo. Ahí está el maletín. ¿Ahora me crees? Esto no prueba nada, papá. Tú eres un abogado exitoso y aparte siempre has tenido mucho dinero. Claro que no. Ese dinero es el producto de mi verdadero trabajo. Soy el que muevo toda la droga de esta ciudad. Cada gramo, cada onza, cada kilo yo me doy cuenta. ¿Pero cómo? ¿Y mi mamá lo sabe? Claro que no, hijo. No seas ingenuo. Tú ya has vivido conmigo. Que has estado conmigo. Que duermes conmigo. Comes conmigo. 24 años. Claro que no. Y vale más que no se lo digas. Eres una chingonada, papá. La neta, te admiro y te respeto. Imagínate la ley. Que no duerme ni vive conmigo. No sabe ni que existo, hijo. La verdad que no lo puedo creer. Mire, hijo. La cocaína que supuestamente fuiste a recuperar para un Pepe. Era mía, hijo. Y la gente que mataste era mi gente. Me perjudicaste. Pero no puedo negar que pasaste una gran prueba. Y me has demostrado que los traes bien puestos, hijo. Lo siento, papá. Ellos nunca me dijeron nada. Aparte, como tú dices, era una prueba para sacar a mis amigos de la cárcel. ¿Sabes qué? Te utilizaron. Y ahora, quiero que vas y recuperes esa mercancía. ¿Entiendes? No lo tienes que decir, papá. Yo bien que les advertí si esa droga no era robada. Claro que te mintieron, hijo. Si no, nunca hubieras aceptado este negocio. Pues tú dices, papá. ¿Qué procede? Otro carro. Vamos. Quiero que seas mi mano derecha. ¿Tu mano derecha? Pero esto es demasiado para mí, padre. Claro que no, Roberto. Lo vas a ir aprendiendo como todos, poco a poco. No creo que sea tan chingón como usted, padre. Claro que sí. Vas a ser más chingón que yo, ya que lo llevas en tu sangre. Ah, cabrón. Pero que no se te olvide. Nunca se te ocurra traicionarme. Porque así como te di la vida, también te la quito. Y otra cosa, que te quede bien presente. Aquí en este negocio, yo no soy tu padre. Soy don Mauro Motoa. Para mis compas más conocidos, como el doble M. Claro, señor. Conozco la regla. ¿Qué de algo sirve este negocio que hacemos? Sí, señor. Judit, ven para acá. ¿Qué? A sus órdenes, patrón. Mira, Judit. ¿Ves este cabroncito que está aquí? Es mi hijo, Roberto. Mucho gusto, joven. Bienvenido. El gusto es mío, Roberto Motoa. Ahora viene a ayudarnos. Mira, Judit. Quiero que me le enseñes cómo se mueve todo aquí. Y me le des 20 kilos de cocaína y 30 de hielo para que me los transporte para la ciudad de Miami. ¿Cómo dice, papá? ¿Cómo que tu papá? Sabes que en este negocio soy don Mauro Motoa para ti. Entiéndelo. Ah, y vas y me pones esos 50 kilos de droga a la ciudad de Miami. ¿Pero cómo le voy a hacer? Yo no sé. Ingéniatelas. Hazle como puedas. Por cielo, mar o tierra. No me importa. Si andabas de rata, cabrón, con tus amigos. Claro, señor. Yo le voy a demostrar de que estoy hecho. Pues eso espero. Judit, enséñamele a este cabrón cómo se hace y pónmelo desde abajo para que aprenda. Para que no vea que el dinero lo gana uno nada más así, a lo tonto. Sí, señor, como usted diga. Vamos, Roberto, a enseñarte cómo está la onda aquí y darte tu encarguito. ¿Qué dicen las morritas? Tranquilo, güey. Ahí viene, ahorita. Relájate. Por madre. No te desesperes. ¿Qué rollo, compas? Eh, ¿qué onda, Roberto? Aquí todo tranquilo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Hay algo para nosotros? Claro. A eso vengo. Tengo un encargo bien importante y de eso depende que nos vayamos a las grandes ligas. ¿Y de qué se trata? Tengo 50 cuadros de azúcar que tengo que poner en Miami en esta semana. ¿Y luego qué estamos esperando? ¿Ya nos hubiéramos ido? Ese es el detalle. ¿En qué nos vamos? Pues ahí tengo un camarada que nos presta una lanchita. No es mala idea. Pero cruzar el mar no es fácil. Están los guardacostas. Eso déjenme a mí. Yo me encargo de ese detalle. No es un juego, Panchito. ¿Acaso ves que me estoy riendo? Confía en mí, cabrones. Está bien. Entonces, mañana mismo nos vamos a Miami. ¡Ajá! Este cabrón que no llega. Tranquilo, tengo confianza, Panchito, usted viene. Relájate. ¡Madre! ¡Mira, mira! Ahí viene. ¡Mira, cabrones! Ya llegué. Como pueden ver, con mis turistas. ¿Turistas? Pues qué relajo traes. Te dije que este jale era serio, güey. Relájate, Roberto. Si no las traigo nada más por traerlas. ¿Qué excusa vas a dar, cabrón, si nos llegan a parar? ¿Eh? Si nos llegan a parar, la excusa es de que le estamos dando vuelta a estas gringas. Estás cabrón, Panchito. Solo a ti se te pudo haber ocurrido algo así. Tú sí sabes apreciar. Oye, Panchito, ¿es buena idea? No por nada, soy la mente maestra de este equipo. Te sacaste la daga, cabrón. No, pues pásale, mi rey, que las vamos a tratar como reinas. Hasta show les vamos a hablar. ¡Wow! ¡Paporte! 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 A ver, a ver, a ver, cabroncitos. Tú, Roberto. ¿Qué es todo eso del yatecito? Las muchachitas ¿Estás tomando tu trabajo en serio? Claro, patrón Usted me encargó que yo le pusiera esa mercancía en Miami Y yo solo hice mi trabajo Solamente que aquí a Panchito Se le ocurrió traerles estudiantes Para llegar seguros Aquí a Miami Ah, en todo caso Los felicito Te felicito, Panchito Te sacaste la daga Bueno, los felicito a los tres Hicieron un buen trabajo Gracias, patrón A ver, a ver ¿Cómo que patrón? ¿Qué no es tu padre? Mira, Julio Ahorita es nuestro patrón ¿Pero cómo chingata eso? A ver, explícame Es una larga historia de contar Ahorita solo capta las órdenes del patrón Relájense, relájense, muchachos Ya cumplieron con su misión Y ha llegado el momento de divertirse ¿De divertirse? Claro No todo en la vida es trabajo ¡Cúl! ¡Cúl! Oye Roberto, ni imaginar que tu padre fuera a la mente maestra de toda tu organización y pues tú siendo su hijo sin saberlo, qué sorpresa, ¿no? Deja tú eso, que le haya dado la oportunidad de trabajar con él y que nos haya recompensado de esta manera, eso sí está comadre De aquí a la cima sin parar, le demostraré a mi padre, perdón, al patrón de que estamos hechos The worst, my chicos Y pues, ¿cuándo nos regresamos para el Bayuco? Mañana, porque tengo unos asuntos que atender Seguro que sí, compa, salud, salud ¿Y aquí qué pedo, Roberto? Es donde tienen guardada la merca que derrobé a mi jefe ¿Que le robaste a quién? No se espanten Es el jale que tuve que hacer para sacarlos de la cárcel Pero yo no sabía de quién era la merca Y ahora tenemos que recuperarla Pues eso que ni qué, no se puede quedar así Estos pendejos no se la esperan Vamos a rodearlos Será pan comido Hay que darle Vamos Más 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 ¡Gracias! 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 ¡Fíjense a su madre! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Lo bueno que era pan comido, ¿no, Roberto? Ya, güey, no te jejes. Vamos a buscar el material. Sí. ¿Qué pasó, Alacrán? Cabrón, no puede ser posible. Muy bien, voy para allá. Nos vemos en el lugar de siempre, ya sabes, cabrón. Y ya no hables tanto porque la línea puede estar intervenida y te pueden escuchar, cabrón, ¿entiendes? Sí, voy para allá, en el lugar de siempre, ya sabes. Voy lo antes posible. ¡Apúrale, Torres! ¿Cómo ves, hija? ¿Te gusta tu caballo? Sí, papi. Pues es tu regalo, hija. ¿Y qué nombre quieres ponerle? El muñeco. ¿El muñeco? Pues ahora en adelante sí se va a llamar. El muñeco. Papi, ¿me vas a enseñar a montar en los desfiles? Claro que sí, hija. Y vas a ser la niña que va a montar mejor en los desfiles. Te lo prometo. ¿Cómo ves a tu hermana? También la voy a feliz, papá. Es su regalo. Y le acaba de poner su nombre. Se va a llamar el muñeco. El muñeco. Bueno, hombre, papá. Papá. Te agradezco toda la confianza que me has brindado. Mira, hijo. Hace tiempo... ...pues que necesitaba una mano derecha. No sé por qué nunca... ...pensé, ¿verdad? Pero ahora me he dado cuenta... ...que tienes todo el potencial para hacerlo. Papá. He estado pensando... ...que me quiero comprar una casa. Quiero vivir solo. Hijo... ...pues me hace sentir bien orgulloso. Sé que a tu madre no le va a gustar nada de esto. Pero es la ley de la vida. Los hijos tienen que volar. Gracias, papá. ¿Qué, Ailín? ¿Nos echamos a una carrera? Sí, vamos. Del juego. Vamos, papá. Ey, no seas aprovechado, hombre. Al rato... ...tu hermana va a ser... ...igual o mejor que tú en las carreras. Y eso te lo aseguro. No, yo sea papá. No. No. No, yo sea papá. No. No, yo sea papá. Vine tan pronto como pude a Lacrán, ¿qué pasó? Eso es lo que quisiéramos saber La droga que recuperaste Por la que te pagamos un chingo de feria Cuando la acaban de robar Eso no es posible, cabrón ¿Qué? ¿Me estás llamando mentiroso, cabrón? Tranquilo, Lacrán, tranquilo Mejor cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió? No hay mucho que contar Alguien entró a la bodega Mató a mi gente Y se robaron la droga Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo que qué? Tú te encargaste de contratar a la gente que la recuperara Ellos nada más sabían la ubicación Nadie más pudo haberlo hecho Mira, el que entregó la droga Fue un solo hombre Y uno solo no pudo haber hecho eso Pues si ese cabrón la recuperó También pudo haberse la robado Mira, déjame hablar con Pepe Y vamos a ver qué fue lo que pasó No, 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 no Olvídate de Pepe Ya mi primo se está encargando de eso Tú, ocúpate de entregarme al cabrón que me robó Mira, Lacrán, tú tranquilo Voy a hablar con él Y si él lo hizo Me encargaré de que te devuelva todo Y pagará con su vida Te lo aseguro Pues no, Esteban Porque de mí ningún cabrón se burla Voy a investigar y yo te aviso Espero noticias Ánimo Tú tranquilo Vámonos Qué rollo Pepe Qué tal, señora Necesito hablar contigo, cabrón Aquí en mi casa, Talibán ¿Por qué no me avisaste? No me mames, cabrón Discúlpame por no haber hecho una cita Espero no incomodarte demasiado No, no me incomodas Mujer Llévate los hijos para el cuarto, por favor ¿Todo está bien? Sí, sí, todo No te preocupes Mira, hijo de tu puta madre A mí no me vas a ver la cara de pendejo, cabrón ¿Por qué tanta agresividad, Talibán? ¿Qué pasa? No te hagas pendejo Ahora resulta que no sabes de lo que te hablo ¿Qué traes, Talibán? Ay, cabrón Yo no quería usar la violencia contigo Pero veo que no vas a entender de otra manera Muchachos Tenle una calentadita a este pendejo No, no, no me haga nada, por favor ¡Se calla, ese pinche vieja metiche! A ver, Fresita Dame esta pinche vieja para acá No te pases de las, Talibán Es mi familia Cállate, imbécil Ahora sí te preocupa tu familia Eso debiste haber pensado antes Ahora me vas a decir ¿Dónde está la cocaína que te mandé que recuperaras, cabrón? Alguien se la robó de mi bodega El muchacho mismo te la entregó toda completa Sí, cabrón, así es Sí me la entregaron Pero también se la robaron otra vez Y el único pendejo que conocía la ubicación de mi bodega Es el mismo que me la entregó ¿Estás loco, Talibán? Escúchame, ¿qué razón tendría por pasar algo así nosotros? Mira, pendejo Si tiene razones o no Eso a mí me vale madre El único pinche rata aquí Es el pendejo que mandaste A lo mejor fue el Chery A lo mejor fue el que lo mandó fue él Déjame decirte que fue el mismo Chery quien me dijo Que ese pendejo que mandaste Es muy allegado a ti Así es que tú mismo me lo vas a poner, cabrón Esta bronca no es mía Esta bronca es de él Mira, cabrón No más porque has trabajado conmigo tanto tiempo Si no ahorita mismo te mataba, hijo de tu chingada madre Escúchame muy bien Te doy hasta mañana, pendejo Para que me entregues esa merca Y una cosa más Quiero la cabeza de tu pinche trabajador ¿Qué razón tendría yo para hacer algo así, Talibán? Estás en un error Ya te dije, pendejo Tienes hasta mañana, cabrón Que te quede claro Muchachos Vámonos Oye, Roberto ¿Y se echan a hacer peor los camarones especiales o no? No, cabrón ¿Y eso por qué? ¿Qué tal si no nos alcanza para pagar la cuenta? Te pasas, cabrón Si feria es lo que nos sobra ahorita Pide tus camarones relleno de caviar si quieres Thanks, son bromas mías ¿Y qué les parece que hagamos una botella de whisky? Mira, Panchito Usted pide lo que quiera Por billete nos vamos a parar Gracias a Dios, ¿no? Ah, huevo ¡Gracias! Oye, cabrón Hasta muy llegamos a la TV Oye, muchacho Aquí no puedes tocar, mijo Sálgase, por favor Oye, déjame tocar al menos una Para poder comer Sí, pero aquí no puedes hacerlo No sea malo, por favor Es que quiero comer, nada más Por políticas de la empresa Te tengo que decir que te salgas Oye, ¿qué le pasa? Si el niño no está haciendo nada malo Solo está haciendo su trabajo Pero es que no puedo permitir que entre Viene a molestar aquí a los clientes Usted cállese la boca Que el niño se va a quedar Y lo que ordene Yo lo voy a pagar Mejor traigase a la mesera, por favor Siéndolo así No hay problema A usted se la manda Véngase, mijo ¿Cómo se llama? Miguel Mucho gusto, Miguel Mira Mis amigos Pancho Y Julio Mucho gusto, campeón El gusto es mío Gracias por invitarme a comer Es que ya me estaba muriendo de ame Tahuites Para eso estamos Buenas tardes ¿Qué va a pedir el niño? A ver, Miguel Pídelo Lo que quieras Solo quiero unos tacos ¿Los quieres con todo? Con todo, señor Qué amable, señor Lo que hizo por el niño No se apuren Si solo hice lo que tenía que hacer Gracias Ahorita sale su orden ¿Y a ver, mijo? ¿Dónde vives? Aquí como a dos cuadras del restaurante Ah, ok Dime ¿Tienes papás? No, solo a mi hermana No, usted es un ángel Usted es un ángel Que vivo del cielo Este cabrón no es ni un ángel Bueno, sí es un buen amigo Me corta las ilusiones al niño Si Roberto sí es un ángel ¿Algo más que se nos ofrezca? Sí, señorita Me trae dos órdenes de tacos para llevar Con sus soñitas, sus frijolitos, sus salsitas Que no le falte nada Perfecto Ahorita sale la orden Gracias Bueno, mi hijo Pues ya te la corte o no Pues para comer Bueno, muchachos Hay que apurarnos Porque Hay unos pendientes que hacían Por cierto, Julio ¿Traes unos billetitos por ahí? Creo que sí Aquí traigo algo Déjame ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Déjate de chingaderas Los mafiosos no traemos El dinero en carteras Los traemos así, mira Así Y los hacían afuera Ok Vamos a comer ¿Qué onda, muchachos? ¿Te piden la bocata? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué haces? Yo aquí platicando con unas amigas ¿Y nuestra hija? La dejé en la casa de mi mamá Ah, qué bien Oye, con el que no he hablado Y no he visto es con Roberto ¿Tú has hablado con él? Claro que sí, mi amor Ay, no te preocupes Él está bien Nada más que con su nuevo trabajo Va a andar bien ocupado Y acostúmbrate Porque no lo vas a ver Seguido aquí en la casa No me digas que me lo vas a dejar Trabajando del bañil Claro que no, mi amor Claro que no Solo lo hice para que aprendiera la lección Ya ves lo que andaba haciendo ¿Y cuál es el trabajo Que le conseguiste a mi hijo? Mi amor, no te preocupes Es un buen trabajo Con un colega Claro, obviamente va a empezar desde abajo Como todos Pero con un poquito de esfuerzo Y dedicación Nuestro hijo va a llegar muy lejos Te agradezco mucho Que apoyes así a nuestro hijo Claro que sí, mi amor ¿Cómo no apoyarlo? Es nuestro único hijo varón Me da gusto que mi hijo Vaya a ser un hombre de bien Claro que sí, mi amor Bueno Cabrón ¿Por qué me hiciste esto, Roberto? ¿Por qué me traicionaste? ¿De qué chingados hablas? ¿Cómo que qué chingados hablo? ¿La mercancía que recuperaste? ¿Por qué te la llevaste otra vez para atrás? Mira, cabrón Yo no sé de qué chingados hablas Yo solo hice mi jale Y además Esa droga era robada Estás pendejo, hombre ¿Cómo que era robada? Esa droga era del Talibán Mi madre es Conozco perfectamente al dueño de esa droga Y ahora estás en graves problemas, cabrón A mí tú no me vas a amenazar Y tú me respondes por esa droga Estarás pendejo, carnal Y pensar que eras mi amigo Mira, Roberto Yo no sé cómo chingarle vayas a hacer Pero quiero esa mercancía mañana temprano en mi casa O atente a las consecuencias, cabrón Y no estoy jugando No te voy a llevar mi madre, cabrón Y esa droga no era de ustedes, cabrón Bueno ¡Bueno! Pinche traidor ¿Qué diabos? ¡No te voy a llevar! ¡Para mar! ¡Suscríbete! 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 He estado buscando, Rubí. ¿Usted irá, señor? ¿Cómo vas con la investigación? Hemos avanzado muy poco, señor. Este tipo al que buscamos es un fantasma. Se habla mucho de él, pero nadie nos dice nada, señor. ¡Caray! A ver, ¿cómo está eso? No tenemos ningún dato, nombres, fotografías, apodos, no tenemos nada, señor. Mira, Rubí, a partir de hoy quiero que andes de encubierta para este caso. ¿De encubierta, señor? Así es. Mira, yo pienso que es la única forma que podemos utilizar para dar con este con este tipo que buscamos. ¿Pues si usted lo cree necesario? Sí, mira, quiero que investigues en las agencias para dar con el cuadradero a esta gente. De hecho, son empresarios disfrazados de profesionistas. En realidad son narcotraficantes. Y yo creo que es la única forma de dar con ellos. ¿Pero usted está hablando de agencias de carros, de casas, o qué, señor? Sí, así es, Rubí. Sí, mira, ellos compran de contado. Y al comprar de contado pues nos damos cuenta del dinero que mueven y yo creo que es una forma, definitivamente es una buena forma de dar con ellos. Bueno, Rubí, espero contar contigo para esta investigación. Claro que sí, señor. Estoy a la orden. Muy bien. Entonces no se hable más del asunto y manos a la obra. En la oficina tengo toda la información de las agencias para que pase por ellas y vamos a darle ganas, ¿ok? Sí, señor. Muy bien, Rubí. Que sigas practicando. Pese. Qué bueno que viniste, Roberto. Tengo varios puntos que aclarar, tú y yo. ¿De qué hablas, carnal? ¿Cómo que? ¿Qué chingas hablo, cabrón? ¿Te haces pendejo o qué? ¡Suéltalo, cabrón! ¡No eres hombre muerto! ¡Bajen sus armas, muchachos! Que esta maldita cucaracha no es para tanto. ¿Estás seguro, Roberto? Estoy seguro. Mira, cabrón. ¿Vale más que devuelvan esa pinche mercancía? Porque si no, todos somos hombres muertos. Esto es muy mal. Yo solo hice el trabajo como tú me lo ordenaste. Y sin embargo, te pregunté si esa droga era robada. Y me dijiste que no. Y yo conozco perfectamente al dueño de ese material. ¿Tú qué chingas vas a saber quién eres el dueño de ese material? ¡Y estás donde estás! ¡Eres por mí! ¿Tú crees que yo estoy donde estoy por ti? No, cabrón. Estoy por esto. Mira, hijo de tu pinche madre. Te metiste con la gente equivocada, cabrón. Los que se metieron con la gente equivocada fueron ustedes. Mira, cabrón. ¿Vale más que desaparecer de este pinche mundo? Porque eres hombre muerto. They fucked to me. They fucked to you, motherfucker. ¿Qué hiciste, cabrón? A mí nadie me amenaza. Maldita cucaracha. ¿Qué tal, Chérif? ¿Qué tal, Chérif? A ver, Chérif, explícame eso. ¿Cómo que Pepe está muerto? Es muy conveniente para ti, ¿verdad? Alacrán, tú insinúas que yo tuve que ver con ese pedo, güey. ¿A nosotros quién nos asegura que no fuiste tú el que mandó al mismo pendejo que nos robó la merca? Ay, Talibán, mira, si eso fuera cierto, cabrón, yo no estuviera aquí dándoles la cara. Además, tengo razones para pensar que ustedes tuvieron que ver con ese pedo, cabrón. Las ganas no me faltaron, cabrón. Pero tú sabes bien que muerto no nos sirve para nada. Mira, Chérif, ese no es nuestro estilo. Nosotros no andamos por ahí tirando muertitos en cualquier calle o en un pinche baldío. Cuando nosotros matamos a un cabrón, lo aventamos un tambo con ácido. Y así no batallamos. Y aparte de todo, hasta te ahorramos chamba. Pues sí, ese es pedo de ustedes. Pero hay que esperar a las investigaciones y a ver qué pedo pasa. No hay que esperar ni que la chingada. Quiero que me entregues a ese cabrón. Mira, Lacrán, en la casa de Pepe quedó una buena cantidad de mota. Recójanla y alivian a ese cabrón. Pues qué pedo. Puta madre. Hasta parece que no nos conoces, cabrón. Cualquier cantidad de mota que hay en ese lugar no se compara con lo que perdimos nosotros. Bueno, pues, eso es todo lo que hay por ahorita. Así es que ustedes saben. ¿Lo toman o lo dejan? Ay, Chérif. Tú nomás chingándote la merca de otros cabrones. Ay, qué lacrán. Cabrón, la mayoría de la mota se queda en el condado, cabrón. Yo no le agarro ni madre, me voy a estar chingando. ¿Cómo ves, primo? ¿La agarramos? Mira, si aceptamos que sea hasta la última vez. Mira, Chérif. Te voy a decir una cosa. No te pases de listo. Quiero que nos entregues a ese cabrón o si no, tú respondes por él. Te preocupes, Salacrán. Eso nunca va a pasar, cabrón. Y de eso yo me encargo. Nos vemos. Yo no confío en nada en este cabrón. Ni yo tampoco. Pero hay que esperar a ver qué pasa. Tengan, muchachos. Un agradecimiento que me han apoyado en este jale que iniciamos. Híjole, gracias, Roberto. Eres un buen amigo. ¿Qué te puedo decir, Roberto? Muchas gracias por ser tan buen patrón y sabes que estamos contigo de las buenas y las malas y hasta la muerte, cabrón. No, Pancho. No soy su patrón. Soy su amigo. Y aparte, somos socios. Chinga, gracias por no dejarnos abajo. Mira, Pancho y Julio. De aquí en adelante vamos a ser un éxito. Y vamos a ganar dinero a lo pendejo. Pero no quiero que malgasten su dinero en viejas, parrandas o drogas. Quiero que guarden su dinero. Que compren bienes. Para el día de mañana que tengamos una baja, tengan de dónde agarrar dinero. Así será, Roberto. Bueno, pues nos vamos a echarle ganas al trabajo. Vamos, dale. Chingada madre, primo. ¿No crees que estamos siendo demasiado blandos con ese cabrón del sheriff? ¿Por qué no lo chingamos de una vez? Aunque primero tenemos que obligarlo a que nos entregue ese pendejo que nos robó. No seas tonto, primo. Ese pinche policía no es ningún pendejo. No creas que anda aquí nada más por andar con nosotros. Claro que no es pendejo. Pues cómo chingados no van a andar con nosotros, primo. Es un madral de feria lo que le estamos dando a ese pendejo. Hombre, déjalo del dinero. Yo no me traigo eso de que nada más es un pinche policía corrupto. Para mí que hay algo más. Así es, primo. Yo estoy seguro que hay algo más. Aquí la bronca sería saber exactamente qué es lo que está tramando ese cabrón. A veces pienso que nos está siguiendo el rollo nada más para ganarse nuestra confianza y que le abramos las puertas de la organización. Ella es ahí a donde quiere llegar el cabrón. A huevo. Pues eso es lo que quiere este cabrón. Vamos a darle el gusto. Vamos a dejarlo que entre el güey. A ver hasta dónde aguanta. Ah, pero eso sí. Vamos a estar preparados. Si ese cabrón quiere entrar al negocio, pues le vamos a dar gusto. Y en la primera que nos haga nos lo chingamos al cabrón. A huevo, primo. Mira. Por lo pronto hay que dejar de insistirle con lo de la droga y del otro pendejo ese. Pero una cosa sí, primo. Hay que mantenernos bien alertas hasta no estar bien seguros cuáles son las intenciones de este pinche cherifcito. Creo que ahora sí me estás entendiendo, primo. A huevo, cabrón. Agárrate, primo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuál es su nombre? Miren, mi nombre no tiene importancia. Solo dígamela, amigo. Así es como me conoce. Ok, correcto, amigo. Mi nombre es Jorge Leal. Mucho gusto, Jorge. Aquí tiene su pedido. Ok, amigo. Gracias. No sabes de qué bronco me acaba de sacar. ¿Sabes que esta merca se está vendiendo como pan caliente? Me imagino. Así como lo sacamos del horno, lo entregamos. Muchas gracias, amigo. Pues vamos para arreglarle su dinero. ¿Ya dijo? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué hay, compadrito? ¿Cómo estás? Pues aquí, aquí. ¿Ya hay, compadre? Ah, todo, todo bien. Aquí esperándolo, compadre. No, les agradezco bastante. Pase, siéntese, por favor. ¿Y este gordito es nuevo o qué? Pues es el nuevo que traigo. Me mataron a uno que tenía ahí, pero... Ya lo reemplacé, compadre. ¿Qué tal de abuelo? Tiene cara de malo. ¿Quién lo estamos esperando? Señores, se sorprenderán, ¿verdad? Por esta junta. Sé que esta junta la hacemos solamente una vez al año. O cuando tenemos algunos de nosotros un problema en la plaza. Pero esta ocasión es diferente. Yo me voy a retirar. Tengo el suficiente dinero para vivir el resto de mi vida. Y honestamente, no quiero tener al sheriff detrás de mi espalda. Mire, señor. Usted más que nadie sabe cómo son las cosas dentro de esta organización. Usted ha estado a la cabeza de la empresa por mucho tiempo. Y sabe muy bien que no puede retirarse así nomás porque sí. Así es, don Mauro. Usted fundó esta organización y nos invictó cuando nosotros no éramos nadie. Sí, sí los entiendo, señores. Pero ya estoy cansado. Y pienso retirarme. Y si se retira, ¿quién va a quedar al frente de esta organización? Es verdad, don Mauro. ¿Quién va a ocupar su lugar? Mira, Lacran. Miren. Cuando el rey se retira, ¿quién queda? El príncipe. Ah, chinga, chinga, chinga. ¿Y quién es ese príncipe o qué? Ja. Pues, ¿cómo que quién es? Mi hijo. Mi hijo me ha demostrado que puede controlar este negocio. Y va a generarles más dinero que yo. No. Es lo legal, compadre. Si usted se retira, debe de dejar a su chamaco. Mire, no es lo legal. Todos sabemos que si alguien se retira de este negocio, uno de nosotros debe de quedar al frente. Mira, Lacran. Tienes razón. Pero eso pasa cuando me eliminen a mí. En esta ocasión, yo voy a reemplazarme por mi hijo. No, señor. Además, su hijo no tiene ni la edad suficiente. Y mucho menos la experiencia para saber cómo son las cosas dentro de esta organización. Mira, no te estoy pidiendo tu opinión. Ni la opinión de nadie. Esta organización yo la hice. Yo hago lo que yo tenga que hacer para que esto siga adelante. Y yo les llamaré a cada uno de ustedes para traer a mi hijo, ponerlo enfrente de la Corte Suprema. Ni sugiere querabилю la misma. Ni sugiere que eso está todo en octubrán y el comprenfraz. Teo estoy pidiendo tu opinión de la Corte Suprema. DR 잡as hacia el otro momento, donde me,... Buenas tardes, señor Motoa. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. No pensé ver una hermosa mujer como usted. Gracias, pero no me diga eso, que me incomoda. Solo digo lo que miro, es todo. Muchas gracias, señor, pero ¿qué le parece si mejor pasamos a ver la casa? Claro que sí, pase. Como puede ver, la casa es un diseño único. Quiero que vea los interiores, estoy segura que le encantará. No, 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 espere. Me encanta lo que veo. La quiero. ¿Estás seguro, señor? Por supuesto que sí, pero con una condición. Sí, dígame. Que me aceptes una invitación a comer. Lo siento, pero eso no va a ser posible, señor. Yo no salgo con los clientes. Ok, está bien. Si no aceptan, no quiero nada. Pues entonces, no le vendo nada, ¿y se acabó? ¿Es en serio? Claro que sí, yo no salgo con desconocidos. Wow, veo que es una mujer ruda. ¿Qué, acaso le pegan? ¿Está casada o tiene novio? Bueno, mire, señor Mutoa, a mí nadie me pega. Ni estoy casada, ni tengo novio. Espere, no se altere. Pues no me busque si no me conoce. ¿Va a querer la casa o no? Claro que sí. Solamente que yo le quería hacer una invitación a comer. Para llenar papeles. Era todo. Bueno, entonces, eso es diferente. Ahora sí estamos hablando de negocios. ¿Qué, acaso pensaba que yo la quería conquistar? Pues eso me imaginé. Oiga, no es por ofender, pero a mí las mujeres me sobran. Pues qué bueno. Lo felicito. ¿Qué? ¿Viene conmigo o me sigue? Yo lo sigo. Ok, perfecto. ¿Cómo ven? ¿Aceptamos la voluntad del patrón? Yo no estoy de acuerdo. Es el patrón. Debemos que seguir sus órdenes. Pues yo no. Él está siendo injusto. Todos sabemos que nuestra plaza es la que más produce. Y no va a venir ningún pinche chamaco a querernos mandar. Tienen la razón, Alacrán. La plaza mía es la que menos produce y le vamos a dar vuelta la ruleta para que este negocio siga adelante. Miren, señores, creo que están tomando las cosas mal. El compadre fue el que nos hizo a cada uno de nosotros. Miren, a mí me vale madre quien nos haya formado. El punto es que ahora cada uno de nosotros somos unos profesionales. Somos unos chingones, cabrones. Y este cabrón está haciendo las cosas a su manera. Y esta organización no lo va a permitir. A ver, mi doc. ¿Por qué chingar uno le da una plaza más chica al chamaco para que empiece? Tal vez, Alacrán, detrás de su hijo, él va a seguir mandando. No, mi doc. Está equivocado. Él claramente dijo que estaba cansado. Se está debilitando. Y de este negocio nadie sale, a menos que sea en caja de muertos. Mira, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Bola de malagradecidos. Bueno, pinche doctorcito, si no estás de acuerdo, entonces ponle la chingada, cabrón. ¿Y tú quién chingados te crees? ¿Desde cuándo mandas tú aquí, licenciado? Pero, ¿saben qué? Renuncio a esta pinche corte de lo que voy a hacer. ¿Alguien más quiere acompañar al doctorcito? Creo que no, ¿verdad? Pues miren, para que alguien ocupe el puesto que tiene don Mauro, tenemos que eliminarlo. No podemos permitir que se vaya así nada más. No podemos permitir que mande a un pinche chamaco que no sabe del negocio a querernos mandar. Bueno, señores. Yo pienso que si este cabrón quiere retirarse a la organización, pues vamos a darle gusto, ¿no? Vamos a ser nosotros mismos los que nos lo chinguemos. ¿Qué dices, primo? ¿Por qué no le damos en la madre? Miren, si quieren, yo y mi primo nos podemos encargar de eliminarlo. ¿Cómo ves, primo? Pues como ya dije, yo estoy puesto para hacer este jale. Pues que no se hable más. Muy pronto tendrá noticias de nosotros de que don Mauro Mutoa está muerto. ¿Y qué tal le parece el lugar? Está muy bonito. De hecho, veo que tienen un buen menú. Así es. Mis amigos y yo vinimos muy seguido a comer aquí. Qué bien. Ya veo por qué. ¿Qué me cuente de su vida? ¿Tampoco le interesa saber de mi vida, señor? Mire, yo sé que apenas la acabo de conocer y con todo el respeto que usted se merece, se me hace una persona muy hermosa. Y sí, sí me interesa saber de su vida. Mire, señor Mutoa, mejor ahorrese sus comentarios, que de la manera que usted me está diciendo todo esto, parece ser que utiliza la misma táctica para conquistar a las mujeres. Y tiene toda la finta de ser un mujeriego. ¿Cómo cree, señorita? Si usted es la primera que yo le digo esto. Mejor pasemos a llenar los trámites para la venta de la casa y terminar con esto, ¿le parece? Ok, perfecto. Yo solo quería decirle lo que sentía. Era todo. Ok. Fírmeme aquí, por favor. Discúlpeme, señor. ¿Es verdad que usted le dio todo este dinero a mi hermano? Hola, ¿qué tal, Miguel? Sí, yo se lo di. Y hasta lo invito a comer. Disculpe, muchas gracias, pero es mucho el dinero que nos está dando. No, no, no. ¿Cómo cree? Si yo se lo di todo corazón para que ustedes se ayudaran en algo. Disculpen, veo que ustedes tienen que hablar. Se lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias por su ayuda que nos está dando. Gracias y mucho gusto, Miguel. Y a su hija. Ay, perdón. Oh, disculpe, señorita. Sí, ¿qué pasó? Es usted una oportunidad tener un novio como él. Es un ángel, ayuda mucho a la gente. ¿En verdad piensas que él es mi novio? Sí, se me hace un muy bonito pareja. Gracias, pero no, él no es mi novio. Solamente venimos aquí a tratar asuntos de negocio. Eso es todo. Oh, disculpe, es como siempre se le ve con amigos y nunca con una mujer. Gracias. Hola, Miguel. ¿Cómo has estado? Pues, estoy muy bien. Y ya no tengo hambre como en los otros días. Eso me alegra bastante, Miguel. ¿Y tu sobrina? ¿Le compraron algo? No, no quise gastarme dinero porque quería estar segura de que usted le regaló el dinero a mi hermano. Pero ya vio que yo se lo regalé. Pusen lo que les haga falta. Muchas gracias. Por cierto, si no es mucha indiscreción, ¿en qué trabaja? Pues, a veces limpio casas, pero ahorita donde estoy trabajando no hay mucho trabajo y llevo cuatro meses de renta. Miren, acabo de comprar una casa y si gusta, puede trabajar ahí y se pueden quedar los tres ahí. ¿De veras? ¿Usted quiere que trabaje con usted? Claro. Si quiere, mañana me puede llamar. Mire, Miguel tiene mi número. Hábleme cuando quiera. Gracias, señor. Mañana empezamos a trabajar. Bueno, Miguel, cuida mucho a tu sobrinita y pues espero su llamada mañana. Vámonos, Miguel. Vaya, vaya. Veo que eres hombre único. Pues no soy único, solamente que me gusta ayudar a la gente que lo necesita como estos niños. De hecho, quiero abrir una fundación para gente que lo necesita. Me sorprende, Roberto. Ese es un muy bonito gesto de tu parte. ¿Crees que tú me puedes ayudar en eso? Claro que sí. Yo te podría ayudar con eso. Perfecto. ¿Cuándo empezamos? ¿Para mañana? Buenas tardes. ¿Se divierte? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, papá. Solamente que vine a descansar y dejé a los muchachos trabajando. Bueno, hijo. ¿Y qué pasó con lo de la casa? ¿Siempre te animaste? Claro, papá. De hecho, ahora firmé los papeles y en estos días me instalo. ¿Te vas a ir de la casa, hijo? Mamá, ya es tiempo. Yo no quiero que te vayas, bebé. Mi amor, no te has dado cuenta. Tu hijo ya te ha hecho un hombre. Hecho y derecho. Trabajador y responsable. Es verdad. Entonces, si ya es trabajador y muy responsable, ya quiero que te busques una buena mujer. Porque ya quiero que nos hagas abuelos a tu papá y a mí. ¿Cómo vas a tu madre, hijo? Bueno, mujeres me puedo buscar un montón, pero para hijos, yo creo que para eso no. Mi amor, no mortifiques a tu hijo con eso. Mira, déjanos solos porque tenemos que hablar de unos negocios. Claro que sí, mi amor. Los quiero. Bye. Bye. Mira, mi hijo, te voy a decir una cosa. Yo creo que ya es tiempo. Me has demostrado que saliste muy bueno para los negocios y es el momento de que tomes mi puesto. Papá, ¿tú quieres que tome tu lugar? Claro que sí, mi hijo. Eres el heredero. Te pertenece. Mira, mi hijo, mañana mismo. Yo hablo con la Corte Suprema. No, 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 papá. Yo no estoy preparado para eso. Hijo, tú no te preocupes. Yo ya pensé en todo. Mi compadrito, el de la estrella, el reino, te va a guiar. Tú no te preocupes, hijo. Todo va a salir bien. Bueno, acepto tu propuesta. Yo creo que ya te mereces unas vacaciones. Esperá menos de ti, hijo. Buenos días. ¿Te encuentras la señorita Rubí? Buenos días. Sí soy yo que se le ofrece. Vengo a entregarle este ramo de flores. ¿A flores? Pero, ¿quién las envía? Adentro del ramo se encuentra una tarjeta. Ok. Muchas gracias, señor. Con permiso. Propio. ¿Roberto? Sí, Ángel. Estas botas sí me gustan, pero necesito que me las arregles del empeine. Sí, hombre, no hay problema. Aquí tenemos el taller. Ustedes las arreglo de volada. ¿Cómo estás, Ángel? Don Mauro, ¿cómo estás? Aquí, aquí, echándole la vuelta. ¿Mi compadrito por ahí? Aquí está, por el lado de los sombreros. ¿Dónde era muy ocupado? Para usted nunca, don Mauro. Sígame. Claro que sí. Patrón, aquí lo buscan. Eh, compadre, ¿cómo estás? ¿Cuándo, compadrito, por aquí? ¿Qué andamos, compadre? ¿Qué andamos, compadre? Ay, compadre, te mandé, te mandé llamar, compadre. La corte no está satisfecha, compadre, que usted se me retire y que deje a su chamaco encargado de todos los negocios. La corte no está de acuerdo, compadre. Si ahí lo único que decide, soy yo. Compadre, yo estoy contigo al 100. Sabes bien. Pero el alacrán anda volteando a todos y te quiere eliminar. ¿El alacrán? Compadre, si yo fui quien los hice, compadre. A todos los he enseñado a trabajar. Yo sé, compadre. Mira, aunque no le guste, yo también me acabo de retirar, compadre. No voy a estar aguantando pendejadas de ellos. No, compadre, eso sí me preocupa. Ya que su familia corre un peligro. Y usted también, compadre. El alacrán no es ningún pendejo. Compadre, no se mortifique, compadre. No se le olvide que yo soy el rhino. De mí no se fije, compadre. Compadre, tiene usted razón. Por eso es el bueno de la estrella. Compadre, pues le quería encargar algo más. Sinceramente, el alacrán sabe hacer sus trabajos. Le encargo a mi chamaco. Cualquier cosa que llegue a pasar, échele la mano. De eso no se mortifique, compadre. Su familia es mi familia. Si hay que atorarle, la atoramos, compadre. Compadre, pues se lo agradezco. Otra vez, compadre. Y nos vemos. No, 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 antes que se me vaya. Mire, lo que le tengo aquí. ¿Y esto qué, compadre? Pues hay un regalito, compadrito. Es nomás. Pues no esperaba menos de usted, compadre. Se la estoy dando, compadre, porque... Pues no me las va a pagar. Mejor se las doy. Compadre, muchísimas gracias, compadre. Ahí se cuida mucho, compadre. Ahí nos vemos, compadre. Ahí estamos hablando lo que necesite. Claro. ¿Cómo hay gente envidiosa, patrón? Así es la vida, compadre. Así es la vida. Oficiado Míguez. Acompaña este reo y trasládalo a la presión federal. Los cabrones no pueden andar aquí en la calle. Cuidado, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Rubí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, jefe? Muy bien. Solamente vengo a entregarle el informe del muchacho que estamos investigando. Muy bien, muy bien, Rubí. Ya veo que valió la pena que te hicieras pasar por agente de bienes y raíces. Así es. De hecho, el sujeto parece ser nuevo en el negocio, pero se está expandiendo como la espuma. Así es. Y bueno, tiene toda la finta de empresario mafioso, ¿eh? Así es, señor. De hecho, ya le vendí una casa. No puso ni un pero para firmar los documentos y me dio un muy buen enganche. De todas formas, me mantendré el pendiente de él. Muy bien, muy bien, Rubí. Mira, no quiero que te le despegues para nada. Hay que empezar a ponerle cola y trata de hacerlo tu novio. Creo que sí podemos agarrarlo más pronto. Así será, señor. De hecho, al parecer, el muchacho está enamorado de mí. ¿La caray? Bueno, mira, con tu hermosura y tu inteligencia, no creo que a eso se le dificulte tanto, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Lo siento por ese pobre infeliz. Muchas gracias, señor. Pero dígame usted, ¿cómo fue que se dio cuenta que ese sujeto está involucrado con la mafia? Bueno, no fue tan difícil. La verdad es que ya lo teníamos bajo investigación y, bueno, pues no me equivoqué. Pero, ¿sabes una cosa? Él no me interesa tanto. Me interesa más el que está arriba de él. Pues no se preocupe de eso, señor. Lo atraparemos. De eso que no le quepa la menor duda. No, claro que no. Buen trabajo, Rubí. Muchas gracias. No mames, Roberto. Ahora sí que te sacaste la daga con esta residencia. Para que veas, que si no hubiéramos trabajado en la mafia, nunca hubiéramos tenido esto. ¿Taco mal, cabrón? ¿Para traer unas morritas para celebrar? ¿Qué? Para nada. Ni se te ocurra ni lo digas en broma. No quiero traer a nadie aquí que sepan dónde vivo. Esto es por seguridad. Si vienes tú, cabrón. Y Roberto tiene razón. A las morras hemos de llevar un apartamento, un hotel o algo así. Tienen razón ustedes, lo que hay que cuidar la seguridad de Roberto. Siempre antes de hacer algo, hay que pensar con la cabeza. Eso grábenselo, muchachos. Sí, Roberto. Oye, Panchito, jálate a ver quién es. Claro. Oye, Roberto, ¿me van a vomitar una que sea para mí? Ya te dije que no, cabrón. Es por seguridad. ¿Qué? ¿Cómo te pones viejas aquí? A mí me encantan las viejas. Se vuelve loco. Oye, a David Quedas vino a visitar a Miguel y su hermana. Híjole, qué bueno que están aquí. A mucho gusto. Oye, Roberto, tu casa está muy bonita. ¿Le gusta? Sí, parece un castillo. Mira, si te portas bien y trabajas, cuando estés grande, yo te voy a ayudar a comprar una así. ¿Es en serio? Claro, cabrón. Muchas gracias. No, no tienes que agradecer nada. Para que veas, para eso somos amigos. Muchas gracias por ser feliz a mi hermano. No, no me hables de usted, que soy su amigo, igual como ellos. ¿Te hay una falta de respeto? No, no, usted, llámeme en Beto, ¿ok? Ok. O el amigo, como guste. Bueno. Mira, por el día de hoy, quiero que se tomen el día libre y vayan por Anita. Ahorita se instalan, aquí Panchito los va a llevar a cual va a ser su recamara, ¿ok? Yo los llevo. Ahora síganme. Oye, primo, ¿tú crees que sea buena idea platicarle a este cabrón del sheriff lo que va a pasar? Mira, primo, lo mandé a llamar porque quiero que me quite las patrullas del camino donde vamos a partir de la madre al pinche viejo de don Mauro. No me gustaría que ninguno de nosotros saliera herido. Mira, estaba pensando una cosa. ¿Por qué no dejamos que sea el sheriff el que se encargue de ese pendejo? No, primo, a mí no me gusta que ningún cabrón haga los trabajos que a mí me corresponden. Además, a mí me gusta matar cabrones. Y una vez para que se vaya dando cuenta a ese cabrón quién es el mero jefe. Tiene razón, chingue su madre, vamos a darle nosotros. Ah, mira, viene. ¿Qué pasó, sheriff? ¿Cómo estás? Bien, mi Alacrán. ¿Quién estándole ganas en los cateos? Tú siempre bien activo, mi Chérez. Lo bueno que somos amigos, si no, eso me preocuparía mucho. Claro, tú ya sabes, echándole ganas, cabrón. No, pues eso es bueno. Bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? Mira, te mandé a llamar porque hay un cabrón que me estorba. Bueno, ¿y qué? ¿Quieres que me encargue de él o qué? No, para nada. Ese asunto es mío y yo personalmente lo voy a arreglar. Bueno, ¿y entonces para qué me mandaste llamar? Lo que quiero es que me quites las patrullas del camino. Eso es todo. Ah, bueno, eso no es ningún problema. Con una feriecita tú sabes que eso se arregla y yo me encargo de que no te estorbe nadie para que trabajes a gusto, cabrón, ya sabes. No, la feria no es ningún problema. Quiero que me digas cómo supiste dónde vivo. Bueno, cuando una mujer me interesa, quiero saberlo todo. Y pues, se me hizo fácil seguirte. Pues que sea la última vez que yo sepa que usted me ande investigando, ¿ok? Está bien, no hay ningún problema. Yo pensé que me ibas a agradecer el detalle que te manté. Cabrón. Mira, primo, nomás esa pinche vieja qué buena está. ¿La de rojo, dices? A huevo. ¿Y luego? Pues ahorita ve por ella, mira, está de tu camada, cabrón. Ya me conoces, primo. Esa pinche vieja me la llevo porque me la llevo. esta noche no duermo solo. Parale. Bueno, permiso, sheriff. Parale. No, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó, sheriff? ¿La conoces? ¿O te gusta? ¿Es tu hija? ¿O qué pedo? No, no, para nada, para nada. ¿Qué, sheriff? No me digas que te gusta a ti también. Que no, cabrón. Por mí, llégale. Me vale mal. Primo, ¿cómo va? Suerte. 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 Mamacita, quiero que bailes conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Quién crees que soy? A mí me vale madre quien sea. Tú te vas conmigo porque te vas. Ya te dijo que no, pendejo. ¿No ves que viene conmigo? Chingada madre. Cabrón. Véngase, síguese. Te vas a morir, pinche morro. Roberto, no vale la pena. Vámonos. ¿No ves que este pendejo te faltó el respeto? ¿Qué? ¿Te vas a escudar en una dama? Ey, ¿qué chico está pasando aquí? Ey, cabrones, no se metan, déjalo solo. Nada, primo. Este pinche morro pendejo que no sabe con quién se mete. Déjale enseño quién soy. Lo voy a dar en su madre. Álale. Álale. ¡Cabrón! ¿Quieren más, morro pendejo? Cálmense, cabrones. Este no es lugar para hacer estas pendejadas. ¿Qué? ¿No vio que empezó todo? Sí, sí, lo vi. ¿Ve la talibán? Pinche niño. Más vale que se vayan. No les puedo hacer un paro chingado. Esta no es mi jurisdicción chingado. Viene la plan que se los chingan. ¡Suéltame, cabrón! ¡Tu chamaco! ¡Suéltame! Sí, tranquilo, tranquilo. Agarra a tu novia y tus amigos y lárguense. ¡Suéltame, cabrón! Y esto no se va a quedar así, pinche morro. ¡Cállate, tú, suave! ¡Vas a morir, cabrón! Vámonos, Roberto. Esto no se va a quedar así, cabrones. Ustedes báñense. ¿Qué te pasó, Roberto? Nada, mijo. Tuve unos problemas con unos sujetos. Deje de trauma a esa vacinita. Gracias, amiga. ¿Te duele mucho? No, hombre. Nada. Mira cómo te dejaron, Roberto. Estás todo sangrado. ¿Y te duele mucho, Roberto? No, Miguelito. Esto no fue nada. Aquí está la venida. Gracias, mija. Toma. Marisol, acuesta a Miguelito y a la niña también. Que mañana los voy a llevar a la escuela de mi mamá para apuntarlos. Ok. Hasta mañana. Buenas noches, Roberto. Toma, mija. Buenas noches, Rubio. Buenas noches, niños. Que descansen. Hasta mañana. ¿A poco tu mamá tiene una escuela? No. Mi mamá es maestra y ella me va a ayudar a apuntar a esos niños. Qué buen gesto de tu parte ayudar a todos estos niños. Es que la verdad se ha agarrado mucho cariño a esos niños y quiero ayudarlos. ya estaba pensando. Tú no me puedes ayudar a conseguir una casa humilde, pero que esté bien. Claro que sí. Que fuera esos niños para tener la suerte que tienen. Mira lo que es la vida. Ellos sin casa y pues yo con esta casa enorme. pero solamente que me hace falta una familia. Niños que andan corriendo por ahí y sobre todo pues mi esposa. ¿No quieres ser tú? ¿Estás loco, doctor? ¿Qué? ¿Acaso estar reenamorado o estar loco? Pues no. Un poco no te llamó la atención. Yo no me fijo en el físico sino en la forma de ser de una persona. ¿Y crees que sea una buena persona? Roberto, eres una persona muy buena y sí, me gustas. Y tú me encantas, Roberto. Mi amor, me haces bastante. Lo que pasa es que me puse a buscar otros papeles del colegio de la niña. Mi amor, pero vamos a ir a comer, nos vamos para el colegio. Cuando regresemos pasamos, ¿por qué vamos? Perfecto. Vamos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, ¿qué? ¿Cómo que los balasearon? ¿En dónde? No. ¿Dónde están? Ok, ahí voy para allá. ¿Qué está pasando? ¿Qué balasearon? A mis padres. ¿Qué? ¿Qué esperas? Vamos a verlos. ¿Por qué a mis padres? ¡Malditos perros! Roberto, cálmate. Tienes que calmarte, ¿ok? ¿Dónde están? En el hospital. Ok, vamos a verlos, pero te tienes que calmar, ¿ok? Todo va a estar bien. Vamos. Vamos. ¿Dónde están mis padres? Cálmate, cálmate, tu padre está en el quirófano. Lo están operando. ¡Madre! ¿Y mi madre, ¿dónde está? ¿Qué? ¡Hablen, cabrones! Lo siento, Roberto, pero tu madre no la libró. ¡Mientes, pendejo! Mi madre no puede estar muerta. ¡Mientes! ¡Ella no! ¿Por qué ella? Lo siento, madre. No tuve la oportunidad de despedirme de ti. Lamento nunca decirte cuánto te amaba. ¿Por qué tú, madre? ¿Qué? Tranquilo, Roberto. Todo va a estar bien. Tienes que ser fuerte. ¿Ok? Oye, cabrón. Tú sabes que nada más está de que ir a la orden y vamos por esos perros que atentaron contra tus padres. ¿Qué? ¿Saben quiénes son? Hablamos con el compadre de tu papá, el doctor. Él nos dijo que los miembros de la corte no estaban de acuerdo con que tú tomaras el control y estaban planeando la muerte de tu padre. Mira, Roberto, vamos con el doctor y nos tiene que dar algunos nombres y descripciones de los asesinos. Nada más está de que ir a la orden, cabrón. ¿Qué está pasando, Roberto? ¿De qué corte están hablando? ¿Y por qué tú tienes que dar órdenes? ¿Quién es tu padre? Mira, Rubí, mi padre es Mauro Motoa, el hombre más poderoso de la ciudad, jefe de la organización. Puede ser. Te sorprende saber la verdad. Lo siento, Rubí. Sé que no es el mejor momento de decirte la verdad, pero ya la sabes. No me sorprende, Roberto. Nada más que no me lo esperaba. Quiero que sepas que cuentas conmigo en las buenas y en las malas, ¿ok? Gracias, Rubí. Te juro que no te vas a arrepentir. No tiene caso seguir esperando aquí. Necesitamos ir a buscar al doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tú, mi amor, necesito que te quedes aquí para que me tengas informado de lo que pase. Claro que sí. Vámonos. Chérif, tengo algo muy importante que decirle. Será mejor que venga a verme. Señorita, ¿es usted familiar del señor Motoa? Sí, doctor. ¿Qué novedades tiene? Mire, lamento lo que le vaya a decir. El señor Motoa está muy grave. Una de las balas perforó un riñón, así que no queda más remedio que esperar. ¿Usted cree que sobreviva? El hombre es fuerte. Confiemos en que lo logre. Con su permiso, señorita. Cualquier duda, estamos para servirle. Gracias, doctor. Jefe. ¿Qué pasó, Rubí? ¿Qué haces aquí? ¿Supo de la pareja que atacaron? Sí, estamos enterados del caso. Estamos trabajando en él. El señor se encuentra internado en este hospital. Pues prepárese, porque ese hombre es al que tanto hemos buscado. Mauro Motoa, el que todos piensan que es un honorable abogado, resultó ser la cabeza del cártel. Es el jefe de los traficantes de la ciudad. Bueno, ¿y cómo te enteraste de eso, Rubí? Me lo dijo el propio Roberto Motoa, su hijo. Caray, esto se va a poner de la chica. ¿Qué hacemos, jefe? Bueno, por lo pronto, Rubí, hay que reforzar la vigilancia y estar pendientes con cualquier cosa. ¿Usted cree que intenten sacar a Mauro de aquí? No, no lo creo. En las condiciones que se encuentra su padre, lo dudo mucho. De todas maneras, hay que estar muy abusados y al pendiente de esto. ¿Y Roberto? Roberto, este muchacho ya no vamos a permitir que crezca más. Vamos a tener que arrestarlo y seguramente va a venir a ver a su padre en las condiciones que se encuentra y cuando venga lo arrestamos. y así evitamos riesgos. Será lo mejor, Rubí. Y bueno, Rubí, pues, no me queda más que felicitarte. Muy buen trabajo. Voy a estar afuera vigilando. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me han mandado a llamar aquí? Primero que todo quiero darte el pésame de lo que le pasó a tu madre. Quiero que sepas que estoy al 100 contigo. Se lo prometí a tu padre y se lo voy a cumplir. Se lo agradezco. La razón que los mandé a llamar es porque tengo ubicados los gatilleros a los que dispararon a tus padres. Son gente de la Alacrán y del Talibán. ¿Qué son esos pendejos? Son gente de la corte. ¿La corte? ¿Qué corte? Es el nombre del cartel que manda tu padre. El Alacrán y el Talibán son los que controlan a los inconformes. Son los que no quieren que tú tomes el puesto de tu padre. ¿Y ellos se encuentran en este lugar? Pues el hogar es de ellos. Es una casa de seguridad. Probablemente encuentremos uno de ellos ahí. ¿Pues qué esperamos? El infierno los espera. El Alacrán El Alacrán Vas a pagar muy cara tu traición. Pinche doctorcito pedorro. ¿Quién eres tú para hablar de traiciones? No me hagas reír, pendejo. ¿Dónde está el Talibán? ¿Dónde está el Alacrán? Hasta crees que te voy a decir eso, cabrón. ¡Yo no sé cantar! Ustedes chingaron a mi compadre Mauro y mataron a su esposa. ¿Y eso a ti qué chingados te importa? ¡A mí sí me importa! ¡Eran mis padres! La mujer que mataron era mi madre. Y ahora mi padre se debate entre la vida y la muerte. ¿Acaso eso no me interesa a mí? Así es de que el pinche viejo de don Mauro está en el hospital. Tenemos que ir a rematarlo ahí mismo. No podemos permitir que salga del hospital vivo. No te preocupes, primo. Ese cabrón ¿cómo se nos va a ir vivo? Chingado. ¿Qué? Es una broma. ¿Qué chingado está pasando? ¿De qué broma hablas, primo? No mames. Chécalo tú mismo. Ay, cabrón. No seas cabrón, primo. Este no es nuestra gente. Los acribillaron en el rancho. Aguanta, primo. Está llegando otro pinche mensaje. Deja a ver qué es. Hijo de su puta madre. ¿Y ahora qué? Esto no puede ser posible. ¿Sabes quién es ese cabrón? Estoy seguro que es el pinche morro pendejo que le gira en el bar. Te dije que le quería dar en la madre, primo. ¿Sabes qué? Ese cabrón me mató a la gente. No puede ser posible. Chingada madre. Vamos. Quien quita y los sacos. Estamos todavía ahí. Vamos. Aguanta, aguanta, primo. ¿Qué va a pasar con el asunto de este pendejo de don Mauro? Güey este que andamos buscando. Mira, ahorita le hablo a Cherif y ya le digo que se encargue de eso. Vamos a partirle a su madre a esos cabrones. Chingue su madre. Vamos a partirles en la madre de una vez. ¿Dónde están? Dinos. Más te vale que hables, hijo de tu puta madre. Si no te voy a arrancar la piel a tiras. ¿Y qué esperas, cabrón? ¡Jádale! ¡Ya no sé cantar! ¡Ya te dije! ¡Habla, cabrón! ¡Habla! ¡Habla! Sí, bueno. Cherif, quiero que me hagas un paro, cabrón. Quiero que vigiles bien el hospital general. Quiero que redobles la vigilancia, cabrón. ¿Y para qué quieres que haga eso? Créeme, te conviene. Ah, muy bien. Más tarde te hablo para explicarte. Sí, está bien. Ya me encargo de eso. Háblale, pues. Chingada madre, primo. Solo espero que esos hijos de su puta madre estén ahí todavía. Ahora sí me los chingo, primo. Esta vez no se las paso. Dale, primo. ¿Qué sucede, jefe? Me acaban de llamar unos informantes. Tienen que esternos vigilando este hospital. Y ya tengo una buena idea por qué. Por el señor Mutoa. Sí, así es. No cabe duda que Roberto te dijo la verdad. Su padre es la cabecilla de la mafia. ¿Y para qué querrán que los vigilemos? Bueno, seguramente querrán venir a rematarlo. Seguramente fueron los mismos que atacaron al señor y a su esposa. Sí, así es. Y seguramente querrán ir también tras Roberto. Así es que llama a la comandancia y que rastreen el teléfono de Roberto. Y vamos a pedir refuerzos para ir a donde se encuentran. Sí, claro, jefe. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 a la cabeza. Tira el arma. Estás arrestado. ¿Eres tú, Ruby? ¿Qué broma es esta? ¡Descúbrete! Me mentiste. Todo era una trampa. ¡Maldita perra! Soy oficial de policía y mi misión era atrapar a tu padre. Yo solo cumplo con mi trabajo. ¿Y para eso tenías que acostarte conmigo? Seguramente te acuestas con todos los tipos que persigues. Eres una... ¡Eso es algo que a ti no te importa! ¡Claro que me importa! Porque yo sí te amé. Pero veo que a ti te vale madres eso. ¡Qué bueno que no me ames! Porque vas a tener que matarme. ¡No pienso entregarme jamás! ¡Detente! Se te peló ese cabrón, ¿verdad? Sí, jefe. Me agarró de sorpresa. ¿Estás bien? Sí, solo fue un razón. No te preocupes, Rubí. Lo vamos a atrapar, ese cabrón. Sí. Vámonos. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. ¡No te preocupes conmigo. ¡No te preocupes! No te preocupes conmigo. Gracias.